...darnos esta mañana. Buenos días, buenos días para la audiencia también. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, bienvenido. Bueno, para comenzar, queríamos conocer los primeros números que se manejan en la mañana. Sabemos que hubo un accidente fatal en la noche de ayer y además todos los otros controles que realizan. Es cierto, la Policía Nacional, en un operativo que abarcó todo el país y que tuvo como protagonistas a todas las unidades de la policía, hizo un esfuerzo, más allá del personal que generalmente patrulla de noche, reasignando unidades y con unos datos alentadores en cuanto a espirometrías positivas porque fueron menores que las del año anterior en los datos que hoy estamos aportando en primera instancia. Se hicieron, en definitiva, 1.371 espirometrías en todo el país, de las cuales 69 dieron resultado positivo. En cuanto a controles de THC, 53, de los cuales uno solo dio positivo. La información que tenemos, y más allá de estos datos que usted presentaba como alentadores, es que hubo un accidente de tránsito en Ciudad Vieja en la madrugada de hoy. Es cierto, es cierto. Un ônibus. Adelante. Un ônibus con una moto, donde los preocupantes de la moto resultan fallecidos. Eso es en 25 de mayo y Ciudadela. ¿Se sabe cómo ocurrió el accidente? Bueno, la moto impacta a la mitad del ônibus por la izquierda. En definitiva, no respetó el cartel de Sea del Paso. Bien, recién le preguntábamos, Delías, sobre los números, pero también hablábamos e informábamos sobre el triple homicidio que se dio ayer en Peñarol. ¿Hay alguna novedad sobre estos temas, más allá de lo que se pudo averiguar ayer? La investigación está en marcha, como ustedes ya vieron en el día de ayer, y en las notas lo dijo la fiscal del caso, y yo hice alguna referencia también. Está en plena investigación. La escena es compleja. El lugar donde se dan los hechos es un lugar con mucha vegetación, lo que también nos lleva a ser mucho más precisos con los indicios y procesarlos después de elevada la escena. En el mes de mayo, Peñarol también había estado bajo la lupa, porque justamente se había atribuido que era una zona donde existían enfrentamientos entre bandas. ¿Usted cree que este triple homicidio está vinculado a esta situación nuevamente? No se puede adelantar que estuviera vinculado a ese tipo de hechos. Algunas de esas situaciones que usted plantea fueron todas resueltas, y este tema en particular nosotros no creemos que esté vinculado, pero es una línea de investigación que está abierta igual. Es decir, en principio todas las líneas tienen que ser atendidas, y se van descartando a medida que los indicios nos van revelando algunas situaciones que generan o que nos dan luz sobre el hecho. ¿Está identificado hacia cuánto estaban los cuerpos allí? Sí, los tres cuerpos están identificados. No, ¿hacia cuánto tiempo que estaban allí? Ah, no, el hecho sucedió una o dos horas antes que la policía tomara contacto con la escena. Es decir, la denuncia fue promovida por gente que escuchó los disparos, se encontraron con el cuerpo... Exactamente. No, gente escuchó los disparos y alertó a la policía. Se hizo una búsqueda por la zona y se encontraron los cadáveres. Ahora, ¿ustedes tenían como que la situación en Peñarol estaba bajo control o que había mejorado respecto a la ola que habíamos tenido de asesinatos en ese barrio? De hecho, los sistemas de patrullaje y los allanamientos que se realizaron una vez ocurridos los hechos en el mes de mayo que se relatan, arrojaron esclarecimiento de homicidios y el patrullaje aumentó de manera significativa, lo cual los vecinos lo reafirmaron también. Evidentemente, esta situación tiene que ser investigada para ver cuál es el motivo. Si bien la información, por lo menos primaria, que contamos hasta ahora da cuenta de que estos siete homicidios que tuvieron lugar en las últimas horas tendrían causas bien diferentes, todas se dieron en una zona relativamente cercana que pertenece a la zona operativa número 3. ¿Usted qué diría o cuál es su diagnóstico a propósito de cómo está la zona en relación a esto, una cantidad importante de homicidios en poco tiempo? Bien, dice usted, los hechos se dan con diferentes motivos. La zona 3 es una zona de Montevideo, desde el punto de vista policial, con un contexto difícil, que evidentemente hay que prestarle muchísima atención y es lo que se está haciendo. ¿Pero cómo valora usted el accionar de la policía? ¿Es el adecuado o es necesario innovar en alguna manera para actualizar las estrategias de actuación? Mira, las estrategias se están siendo revaluadas permanentemente. Nosotros cambiamos como forma de trabajo la táctica cada poco tiempo, de acuerdo a cómo se vienen dando los hechos. La policía trabaja, como usted dice, se revalúa cada poco tiempo los lugares donde vienen ocurriendo los delitos. Se ha hablado mucho a propósito de cómo se trabaja con los mapas de calor, tratando de identificar justamente los delitos más violentos, cada cuánto ocurren, en qué medida, y eso es lo que hace que también se revalúe la forma en que se van realizando los operativos o los recorridos de los distintos móviles de la policía. ¿Eso cómo está funcionando hoy en día y cuáles son los márgenes de mejora que tiene ese sistema justamente? Mire, el sistema no solo tiene ese componente que usted dice. Tiene otro componente que es la información que se recibe por parte de los vecinos y la percepción que tiene el comando de la comisaría y de la zona sobre algunas situaciones puntuales que se están conociendo. En definitiva, nosotros estamos utilizando esta estrategia de cambio permanente desde que asumimos el mando de la jefatura y la baja del delito en términos generales por ahora nos viene dando resultado. Delía, justamente eso, ¿no? Hay unas cifras que son las de robos y rapiñas que de algún modo respaldan el accionar de la policía en el sentido de que, bueno, o han bajado o luego han tenido pequeñas subas pero dentro de un marco de caída general. Pero en el tema de los homicidios está habiendo un incremento fuerte en los últimos meses. Bueno, la jornada de ayer fue especialmente dura, ¿no? Informamos de cinco homicidios. ¿Qué valoración hace usted de por qué suben los homicidios? ¿Por qué hay, bueno, éxito en mantener la rapiña, los robos o a la baja o por lo menos estancados? Pero la suba de los homicidios, ¿a qué le atribuye? Bueno, nosotros estamos evaluando esas situaciones permanentemente. El delito del homicidio es un delito difícil de investigar. Técnicamente hay que probarlo muy bien. Nosotros trabajamos muy fuerte con tecnología en ese caso. El ministro del Interior ya ha dicho que hay gran cantidad de homicidios y nosotros lo tenemos observado que tiene que ver con narcotráfico. Y ese trabajo que estamos desarrollando de combate al narcotráfico a veces genera algún tipo de repercusiones. Entendemos que el delito es difícil pero las causas las vamos abordando a medida que lo podamos resolver. ¿Y las causas para resolver este tipo de delitos corresponden sólo a la policía o hay otras oficinas del Estado que deberían también o que deben también tomar parte de esto? Yo entiendo que esa es una pregunta para el Ministerio del Interior. Nosotros, me voy a referir exclusivamente al trabajo que hacemos nosotros. ¿Cree, Delía, que, como usted nos decía hace un rato, que habían reforzado el patrullaje, habían reforzado la presencia policial, ¿es suficiente en esta zona puntual en la que ha crecido este tipo de delito o una vez más, como lo decía también, hay que cambiar la estrategia? Bueno, evidentemente, las evaluaciones son permanentes. Esto está ahora en discusión, efectivamente. Trabajamos sobre el número que tenemos, sobre situaciones que se plantean y vamos cambiando a medida que vamos observando situaciones diversas. Evidentemente, va a haber modificaciones en el sistema de patrullaje por estas circunstancias y otras que se estaban dando. ¿Esas otras circunstancias que dice que se estaban dando, de qué tipo son? Bueno, tenemos información que obviamente no puedo revelar y que nos ha motivado a cambiar algunos circuitos de patrulla o a determinar que alguna fuerza se despliegue en el terreno que no estaba desplegada. ¿Fuerza de qué tipo, Delía? Otras unidades especializadas. ¿Guardia Republicana, por ejemplo? Estaría afectando alguna de las investigaciones que están en marcha. Bien. La Guardia Republicana está presente en todo el territorio, claramente, ¿no? Respecto a estos tres homicidios que aparecieron en el barrio Peñarol, digamos, la imagen, por lo menos, como ha trascendido esto de que aparezcan con disparos en la cabeza, que aparecen ejecuciones producto del narcotráfico. ¿Esa es la línea que están siguiendo? ¿O hay otras hipótesis que también podrían caber en este caso y sobre las que ustedes están trabajando? Las hipótesis son varias. No podemos hoy adelantar cuál es la más fuerte línea de investigación. ¿Pero creen que van a dar con los responsables en un plazo breve? Estábamos trabajando en eso. Nos gustaría resolver todos los homicidios diez minutos después de que suceden. No, no, pero de repente tenían... Hay que demostrarlo. No, por supuesto, pero de repente tenían ya indicios de por dónde podrían venir las responsabilidades o no, o estaban todavía así. Le comento, tenemos líneas de investigación abiertas, tenemos líneas de investigación abiertas, como les decía hoy al comienzo de la nota. Tenemos que trabajar con científicas, con testimonios y otro tipo de elementos que estamos recabando en el área. ¿Y la policía tiene los elementos técnicos, humanos, globales, para enfrentar a bandas narcotraficantes que mueven mucho dinero y que estamos viendo su accionar en otros ámbitos del país también? Nosotros tenemos los elementos necesarios para combatir el delito. Evidentemente tenemos... El Ministerio del Interior está preocupado por conseguir más tecnología, más medios, más elementos que nos ayuden a combatir el delito porque esto va cambiando permanentemente. Ese es un camino que se recorre. En ese sentido, ¿qué tipos de elementos podrían estar haciendo falta? Si uno piensa y mapea más o menos por dónde vienen las respuestas, hay una que tiene que ver con el tipo de leyes, otra tiene que ver con la capacidad de hacer operativos y cómo moverse los móviles, por ejemplo. Otra tiene que ver con las armas y otra tiene que ver con la inteligencia, con la capacidad para poder infiltrarse o escuchar las conversaciones y las comunicaciones de parte de las propias bandas. ¿Usted por dónde entiende que podrían mejorarse los elementos en ese sentido? Evidentemente tenemos que mejorar en todos los aspectos y eso es lo que el Ministerio está haciendo. Desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista del patrullaje, mejor equipamiento, eso es permanente. Hoy yo no puedo adelantar qué tipo de tecnología estamos utilizando. Bien, Mario de Lía, Jefe de Policía de Montevideo, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Gracias y que tenga buena jornada. Que pase muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.